En horas de la mañana de este martes, las autoridades de policía y de gobierno junto a la Fiscalía y Personería Distrital llevaron a cabo un Consejo de Seguridad tras los hechos sucedidos la noche del pasado lunes en la vereda Planta Nueva del Corregimiento El Centro, donde fue afectada infraestructura petrolera con explosivos. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Luis Alejandro Cubillos, rechazó los hechos y presentó las conclusiones de la reunión. Primero, el rechazo por parte de todas las autoridades de este evento. Segundo, hay una bolsa de recompensas para las personas que nos suministren información. Tercero, decirle a estos delincuentes que no nos van a atemorizar por estos hechos, que estamos como institución, que estamos unidos como fuerza pública y las autoridades distritales también muy comprometidos con este hecho. Según las autoridades, cuatro son las personas que serían las responsables de perpetrar los atentados que se han realizado desde el año 2021 en el campo Las Sire Infantas. Próximamente, definirán el monto en dinero que ofrecerán de recompensa por quien dé información de su paradero. Estos delincuentes son alias Duván, alias Wilmer, alias Carrillo y alias Catín. Estos delincuentes estamos por fijarles cantidad de monto para el pago de información, pago de recompensa por las personas que nos suministren información donde logremos ubicar a estos delincuentes. Ya están judicializados, ya tienen orden de captura y estamos próximos a su captura. Abiertas están las líneas para que quien tenga la información colabore con las autoridades. Estas personas harían parte del ELN. Aquí reitero a toda la comunidad, el que nos brinden información, están las diferentes líneas abiertas para el suministro de información, para lograr la captura de estos delincuentes. Lo ocurrido del año 2021, año 2022 y año 2023, se nos han presentado 13 hechos de afectación a la infraestructura, de lo cual ocurrió el día de ayer fue el primero del año 2023 y estos delincuentes que acabamos de mencionar hacen parte de estructuras del ELN que vienen delinquiendo en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. En este nuevo atentado a infraestructura petrolera no se registraron daños a personas, pero sí significativos al medio ambiente.